Muy buenos días, vamos a hablar sobre transferencia de calor por radiación térmica. Cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de radiación, o diferentes tipos de transferencia de calor, la radiación térmica viene a ser uno de los fenómenos que normalmente se revisan al final del contenido de transferencia de calor. Recordando un poco lo que era la transferencia de calor por radiación, entonces al inicio del curso habíamos hablado de que tenemos una superficie con una temperatura T1 y teníamos otra superficie con una temperatura T2 y en cada uno va a haber una tasa de calor por unidad de área. Cada una va a emitir una tasa de calor por unidad de área y entre estas dos superficies se puede determinar una tasa de calor neta. Para poder determinar esa tasa de calor neta, se establece como fundamento la ley de Stefan Boltzmann. Entonces cuando plantearon la ecuación que nos ayuda a determinar esa tasa de transferencia de calor, se podría utilizar el flujo de calor por emisión tal como lo vemos en esta expresión aquí al final. Es importante reconocer de que el flujo de calor va a depender mucho del factor de emisividad. El factor de emisividad está relacionado con las propiedades de la superficie y con las características de la superficie. Además de que para poder determinar el flujo de calor, debemos considerar la temperatura de la superficie elevada a una cuarta potencia. Muchas veces en este tipo de problemas cometemos el error de no llevar la temperatura a Kelvin. Recuerden que la constante de Boltzmann está expresada como Kelvin a la cuarta. Por lo tanto, obligatoriamente, esta temperatura de superficie debería estar llevada a Kelvin. El poder de emisión, que está en vatios sobre metro cuadrado, que es como el flujo de calor por unidad de área. Tenemos la emisividad, que siempre va a estar entre 0 y 1. Y el poder de emisión de un cuerpo negro, que es un emisor perfecto. Ya vamos a hablar un poco más en la clase de hoy sobre este cuerpo negro. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las propiedades que tiene este cuerpo negro? Y lo que tenga que ver con la tasa de transferencia de calor. Bueno, depende mucho de cuál es el espectro visible, cuál es el espectro infrarrojo, la forma en que se puedan observar los fenómenos. Y esto también vamos a hablar sobre el espectro electromagnético. Conceptos básicos. La emisión y recepción de la transferencia de calor por radiación se debe a los fotones. Y estos fotones tienen que transmitirse de alguna manera a través del vacío. Esa es la característica fundamental de la radiación térmica. La radiación térmica no necesita de un medio físico para poder desplazarse o para poder ocurrir esta transferencia de calor. Necesita únicamente el vacío. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor se efectúa por medio de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, si recordamos un poco, C es la velocidad de la onda electromagnética, que por ejemplo, la luz es una onda electromagnética, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. La onda es la longitud de onda. Y bueno, hay una relación entre la frecuencia y la longitud de onda y la velocidad de la luz. C es igual a la onda F. Podemos observar aquí el espectro electromagnético en su totalidad. Hablamos de que a longitudes de ondas pequeñas tenemos los rayos gamma. Tenemos los rayos X en una longitud de onda un poco mayor. Viene la radiación ultravioleta. Viene todo lo que es el infrarrojo, el espectro visible y la radiación térmica. Y con la longitud de onda mucho más alta las microondas. Es importante definir aquí de que la radiación térmica ocurre o el fenómeno de transferencia de calor por radiación térmica ocurre desde los 0.1 micrómetros hasta los 100 micrómetros. Eso es lo que nos dice este diagrama. Sin embargo, el espectro visible, o sea, la frecuencia a la cual nuestro ojo reacciona y puede observar algún cambio, ocurre desde el 0.4 al 0.7 micrómetros. Y es aquí donde nosotros podemos ver desde el violeta hasta el color rojo. Entonces vemos todo el espectro visible, pero el espectro visible es únicamente esta franja que está aquí pequeña. De 0.4 a 0.7 aproximadamente micrómetros. Hay radiación térmica que la observamos, por eso es que cuando nosotros vemos objetos que adquieren color debido a su elevada temperatura, es porque estamos observando cuando llega o se mueve en este rango. Cuando vemos que el objeto está en rojo vivo, es porque ha llegado a esta temperatura. Sin embargo, puede pasar el rojo a esta región de acá, a la parte infrarroja, o incluso a toda esta región de acá, pero no podemos observar ese cambio de temperatura en función del color, porque nuestro espectro visible llega únicamente en este pequeño rango. Adicional a esto, como había mencionado, tenemos que definir un concepto teórico que es el cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo ideal que emite y absorbe la cantidad máxima posible de radiación con cualquier longitud de onda a cualquier temperatura. O ejemplos reales o que se aproximen a un cuerpo negro, tendría que ser la nieve o la ceniza. Son perfectos emisores y perfectos absorvedores. Entonces, si queremos aproximarlo a algo real, podría ser una especie de objeto que tiene una entrada donde entra la radiación, y obviamente debido a que tiene un agujero pequeño aquí, la radiación ya no puede salir, entonces se encierra dentro del objeto. Esa es una representación teórica de un cuerpo negro. Toda radiación que ingrese al objeto no escapa. Es similar al comportamiento de los agujeros negros en astronomía. Entonces, la radiación no puede escapar. Llega un límite en el cual la radiación ya no puede escapar. Es un emisor y absorvedor perfecto la radiación. El cuerpo negro es un emisor difuso, es decir, cuando él adquiere temperatura, una temperatura determinada, él va a comenzar a emitir radiación. Pero al ser difuso, emite igual radiación en todas las direcciones de él. Esto es una representación de un cuerpo negro. Entonces, como es un emisor difuso, emite la misma radiación en todas sus direcciones. Mientras que un cuerpo real emite radiaciones no uniformes, que varían en función de la longitud de onda, y esto depende mucho de las propiedades cristalinas que tenga el material del cual estamos analizando. Una ecuación fundamental que nos va a ayudar a analizar la radiación térmica es la ley de Planck. Entonces, cuando estaba estudiando, Stefan, esta correlación que vemos aquí, ya la hemos analizado, esta es la radiación emitida por un cuerpo negro por unidad de tiempo y por unidad de área superficial en función de la temperatura. No es nada más que sigma por tera cuarta. De hecho, sigma ya la hemos analizado y es 5.67 por 10 a la menos 8 como valor. Agregándole obviamente las unidades correspondientes. La ley de Planck nos permite determinar el poder de emisión espectral de un cuerpo negro. Es decir, nos permite determinar el poder de emisión de un cuerpo negro en función de la longitud de onda. Es la correlación que observamos aquí. Entonces, emisión espectral de un cuerpo negro en función de la longitud de onda, obviamente está en función de la longitud de onda y de la temperatura. Es esta correlación que tenemos aquí, que se la determinó experimentalmente y luego también de manera teórica cuando Planck estudió estos fenómenos. Aquí está el valor de C1, esta es la constante H, la constante de Planck. Y las variables que tenemos ahí, se da la velocidad de la luz y todos los parámetros relacionados. Esta correlación que ustedes ven aquí, que nos va a ayudar más adelante cuando hablemos de ancho de banda, se la grafica de una forma ideal como la tenemos aquí. Entonces, para un cuerpo negro es una forma lineal continua que observamos ahí. Una vez que se establece esto, podíamos hablar de la ley de desplazamiento de bien. Entonces, cuando hicieron el análisis experimental del comportamiento de ese espectral, el comportamiento del poder de emisión espectral, para diferentes temperaturas se tuvo un comportamiento diferente. El comportamiento era similar, cóncavo hacia abajo, pero el punto era que el máximo se iba desplazando a medida que la temperatura iba cambiando. Entonces, se observó un comportamiento como el que vemos aquí. Entonces, un cuerpo negro para una temperatura de 5000 K, se comportaba de esta forma, 4000 K de esta manera. Si se dan cuenta, tiene similitud en cuanto al comportamiento, pero su máximo se va desplazando de una manera inclinada. Entonces, al determinar el máximo, establecieron que aquí había una línea que unía dichos puntos. Y ese lugar geométrico máximo del poder de emisión, lo determinamos en función de la longitud de onda y la temperatura. Entonces, el lambda por T máximo, cuando ocurre el máximo para un objeto, para una transferencia de calor determinada, ocurre en este valor, 2898 micrómetros Kelvin. Se establece que el poder de emisión total para todo el espectro vendría a ser la integral de esta curva. Y la integral de esta curva, en función de lambda, vemos que el eje X está en función de lambda, nos va a dar igual a sigma por T la cuarta, que es básicamente el poder de emisión de un cuerpo negro, tal como se lo había definido anteriormente. Ese poder de emisión, como les he mencionado, es la integral de la función de lambda y es igual a sigma por T la cuarta ahora. Esto es para el cuerpo negro, y eso hay que tener muy claro. En un cuerpo negro es sigma T la cuarta, cuando hablamos de un cuerpo difuso, tenemos que agregarle la variable emisibilidad. Es importante adicionalmente a todo lo que hemos mencionado aquí, hablar un poco de las propiedades radiativas. Entonces, los objetos en la naturaleza tienen propiedades radiativas. Dependiendo de la incidencia o la radiación incidente que tengamos, ese cuerpo va a absorber energía, va a reflejar energía o va a transmitir energía. Entonces, estas propiedades radiativas describen cuánta energía radiante interactúa con la superficie de un material. En general, son funciones de longitud de onda, y eso lo vamos a poder describir o calcular en clases posteriores. Si nosotros tenemos un medio, vamos a tener una energía incidente, va a haber energía que se refleja, que está determinada por ρ, esta es la reflectividad. Va a haber energía que se almacena, y esto va a hacer que la temperatura del cuerpo aumente. Esta es la absorptividad, alfa, y va a haber energía que va a poder pasar el objeto. Entonces, eso se llama transmisibilidad. Todas estas variables están relacionadas y van a estar en función o van a tener un valor dependiendo de las características que tenga este material, que puede ser transparente, puede ser sólido, puede ser opaco, y va a depender mucho de las características del material. Un cuerpo gris emite una fracción de lo que emite un cuerpo negro, tal como se lo había mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, no es ahora sigma t la cuarta, recordemos que esto es el poder de emisión de un cuerpo negro, pero ahora va a haber emisividad, y esa emisividad total la van a tener que reemplazar aquí, que obviamente entre 0 y 1, sin incluir esos valores, a menos que sea un cuerpo negro. Si fuera un cuerpo negro, la emisividad vale 1. Además de estas variables que tenemos aquí, reflectividad, absorptividad y transmisividad, aparece también la variable radiosidad. La radiosidad se define como la radiación que sale de una superficie por emisión y por reflexión. Es decir, de esta superficie está saliendo esta energía por reflexión. Sin embargo, como está absorbiendo energía, ese cuerpo comienza a aumentar su temperatura, sus partículas o moléculas comienzan a moverse un poco más rápido, y van a emitir debido a su temperatura. Esa emisión, debido a su temperatura, es la emisión que aparece aquí. La radiosidad se representa con la letra G, J, y la van a calcular como, obviamente, si es un cuerpo difuso, la emisividad multiplicada por la radiación del cuerpo negro, que va a depender de la temperatura que está en este objeto, y eso hay que sumarle la energía reflectiva que tenemos aquí. El día de hoy vamos a hacer un análisis energético de este sistema que tenemos acá y vamos a poder analizar cuál es el comportamiento de las distintas propiedades radiativas que tenga el objeto. A partir de estos conceptos básicos, podríamos ya resolver un conjunto de problemas que estén relacionados con poder de emisión de un cuerpo negro, espectro electromagnético, ley de Planck, ley de Stefan Boltzmann, ley de desplazamiento de bien, y además el conjunto de propiedades radiativas que vamos a tener ahí. Creo que con eso podríamos dejar por terminada la parte teórica de la clase de hoy. Gracias. 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 Gracias.